Entre las hadas de las almas han iniciado su vuelo La era de Yanquihue Calientita, hija del copete en la espuma El copete, hijo del cadejo en la escuela, por lo tanto, nieto del cadejo, o sea, nieto del vellaco y del estribillo directo Su madre, espuma, hija del espejismo en la tachuela Tachuela, participante del campeonato nacional y madre de participantes de clasificatorio Y también la espuma, hija del espejismo, propio hermano del espejo y padre de participantes de clasificatorio